La vecina no se que bebió El vecino no se que prendió A la gente no se que le dio Pero Todo el mundo esta loco Todo el mundo, todo el mundo esta loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo se que montaron ¡Dale tu best day!